Tratamientos para la hepatitis B. El tratamiento para combatir la hepatitis B depende de la edad. Si se lo adquiere en el nacimiento, el sistema inmunitario es demasiado joven para combatir el virus y tiene mayor riesgo a convertirse en una infección crónica. La hepatitis B aguda no requiere tratamiento, pero sí mantener una nutrición equilibrada y consumir bastantes líquidos para evitar la deshidratación. Cuando la enfermedad pasa a una fase crónica, el paciente va a necesitar un tratamiento farmacológico basado en antivirales si se manifiestan síntomas de daño en el hígado y el paciente tiene niveles altos del virus de hepatitis B en su sangre.